Sí, hoy acá en San Javier, continuando con la gestión, este hermoso complejo que tiene que ver con locales comerciales, un mirador espectacular, único acá en San Javier, un restaurante que lo va a gerenciar en una primera etapa el Estado. Y obviamente esto genera receptividad para el turismo, trabajo, inclusión. Y bueno, informando y esperando que esto llegue a buen puerto, esto como decía Lucas recién, esto es trabajo. Toda la gente que va a desarrollar su tarea acá son de San Javier, son de este lugar que están en pleno proceso de formación y de capacitación. Y a esto también hay que agregarle todo lo que tiene que ver con el deporte, con la inclusión. Por eso acabamos de ver también estos hermosos playones deportivos, todos los vestuarios, todo lo que se viene haciendo en la idea de generar oportunidades, de incluir y de mirar hacia adelante. En lo que respecta al playón deportivo, una oportunidad para nuestros jóvenes, para todos nuestros deportistas, de poder realizar otros deportes como es, por ejemplo, bola y básquet, fútbol 7, hockey, que en otros tiempos no se podían realizar. Entonces esto habla también de la inclusión. Estamos muy agradecidos con nuestro gobernador Juan Manzur, nuestro vicegobernador Obaldo Jaldo, a Miguel Acevedo, que siempre está pendiente también y esas obras se concretan y llegan solamente por el trabajo mancomunado de todas las partes. Esa cancha, ese complejo polideportivo es un lugar que lo utiliza todo el pueblo y que podamos darle esa mejora. También hace poco pudimos instalarle una antena de ARSAT para poder tener wifi libre para todos los que nos visiten en ese espacio. Yo lo invito a todos que vengan y vean acá esta obra que se está haciendo acá en el Cristo bendicente. La verdad que este restaurante es magnífico, es algo de primera calidad con la vista que tiene, con el servicio atendido y todo por gente acá de San Javier. Esto abrirá sus puertas para todos los tucumanos y para todos aquellos que nos quieran venir a visitar. Así que bueno, muy muy contentos, felicitaciones a Luca, felicitaciones a todo el equipo de turismo que conduce Sebastián Llovelina y esto son las políticas públicas vinculadas a generar trabajo, mejorar la calidad de vida y obviamente potenciar todo lo que tenga que ver con lo que es el turismo. Gracias. Gracias.